donde Luis Salvador será alcalde con el apoyo de los populares y de Vox. Y saludamos ya a Luis Salvador, alcalde de Granada de Ciudadanos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un saludo. Usted ha sido la fuerza, o la tercera fuerza, su formación, mejor dicho, en estas elecciones, por detrás de PSOE y del PP. ¿Se esperaba esta resolución final en la noche electoral? Bueno, siempre dijimos durante toda la campaña que al final, hoy que no hay bipartidismo, que lo que hay es un sistema multipartidista, que tendría la mayoría que el que fuese capaz de sumar los 14 votos necesarios para tener la mayoría absoluta. Ha sido Ciudadanos, como en otros lugares ha sido el Partido Popular o cualquier otro partido, y en eso estamos, en asumir la responsabilidad de dirigir un ayuntamiento, sabiendo que ha habido una mayoría absoluta que ha apoyado esa investidura, porque si no hubiera gobernado la lista más votada. Al final ha sido decisivo el apoyo de Vox y que esta formación forzase la renuncia del candidato del PP. ¿Le produce incomodidad el apoyo de esta formación o el hecho como se produce? Bueno, yo creo que, en primer lugar, la política local es algo distinto al resto de políticas. O sea, es una política menos ideologizada y es una política donde se busca hacer diagnósticos de los problemas que tiene la gente, tus vecinos, tu ciudad, a qué quieras aspirar, y a partir de ahí construir herramientas de trabajo colectivo desde el ayuntamiento con el resto de la sociedad civil para conseguir dar respuesta a esos problemas y al mismo tiempo que sea una ciudad pujante y que pueda desarrollar un proyecto importante como sucede con Granada, porque es una de las ciudades que más posibilidades tiene de toda España, porque Granada es una ciudad elegida. Una cosa, se dice habitualmente, es la investidura, en este caso su elección como alcalde, y otra los cuatro años que queda de gobierno. En este sentido, ¿usted hacia dónde va a mirar más? Vox le va a pedir algunas cosas, como en Andalucía, en la Junta de Andalucía, también tendrá que mirar al Partido Socialista. ¿Cuál va a ser su pauta de comportamiento para los próximos cuatro años? Bueno, en primer lugar hay una cuestión que es inevitable. Ha habido 14 votos que han sustentado que hoy yo sea el alcalde presidente del Ayuntamiento de Granada y por tanto tengo que hablar y dialogar con cada uno de ellos en todas las cuestiones que sean necesarias para el gobierno de la ciudad y que las cosas anden adecuadamente y que sean buenas para todos. Pero también quien conoce mi forma de ser y de entender la política sabe que voy a abrir el diálogo permanente con los grupos de la oposición y recoger todas aquellas propuestas o cosas que tengamos que consultar con ellos que sean buenas para Granada. Y la participación y la escucha activa no se va a quedar ahí, va a extenderse también al conjunto de la sociedad granadina donde los actores de aquellos temas que sean importantes para ellos pues también participarán como en la puesta en marcha de ese plan estratégico de la cultura porque Granada aspira a ser capital cultural europea en el año 2031 al que vamos a emplazar a todos los actores del sector de la cultura, del turismo, del comercio y todas las personas implicadas para entre todos hacer la hoja de ruta que nos dé un salto de calidad como ciudad y hacerlo conjuntamente. Los 14 votos que han sustentado esta mayoría absoluta hablarlo con el resto de partidos políticos e implicarlos, instituciones y sociedad civil hacer un todo para que los objetivos globales salgan adelante. Hay un pacto nacional y general de su formación de Ciudadanos con PP pero también en plazas importantes con Vox como en Madrid, en Andalucía. ¿Teme que se pierda o diluya el perfil centrista original de su formación? ¿Hay debate sobre esto en Ciudadanos? En primer lugar, precisamente ese perfil centrista es el que nos permite el poder dialogar absolutamente con todos. Nosotros sí tenemos un límite y es la constitución, somos un partido constitucionalista y por eso no entendemos que partidos que se salen de la constitución y que actúan incluso por imperativo legal y que sus políticas van fuera de ella puedan cuadrar en este sentido con nosotros. No estamos de acuerdo tampoco evidentemente con los populismos, sí con la razón y con el sentido común y por tanto cuando nos sentamos y dialogamos tenemos que escuchar absolutamente a todos, o sea, cualquier concejal de los que han sido elegidos por los ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada tiene que tener el máximo respeto por los electores que le han votado y tenemos que tener la capacidad de poder escuchar independientemente que aquellas cuestiones que entendamos que entran dentro del marco de nuestra concepción política se pueden llevar adelante y nunca entraremos en políticas que entendamos que no tienen que ver tampoco con nuestra forma de entenderla. Pero buscaremos siempre el común denominador, el acuerdo y el consenso para entre todos hacer que esta ciudad llegue a las cotas más altas porque tenemos una ciudad elegida, una ciudad de lo más importante de España con una historia, con un patrimonio y con una cultura fundamental y vamos a tratar de aprovechar todo eso para que deje de ser la ciudad, la gran olvidada del resto de instituciones, el gobierno de España y Junta de Andalucía para tener las inversiones necesarias para poder ser una ciudad pujante en base a la historia y el patrimonio que tenemos como granadinos. Una última cuestión para acabar, señor Salvador. Va a haber propuestas de los partidos, usted dice que tiene que mirar fundamentalmente y es lógico, a los 14 que le han elegido en la sesión del sábado pero si hay propuestas como la que ha habido en Andalucía recientemente, en la Junta de Andalucía de Vox diciendo que por ejemplo las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, violencia machista se consideren como violencia interfamiliar, que no es exactamente lo mismo, ¿usted qué haría por ejemplo en ese caso? Bueno, en este momento nosotros tenemos claro, por una parte, las cuestiones que nosotros defendemos, que son las que estamos poniendo públicamente y que conocen todos los españoles y por tanto todo el mundo sabe nuestra postura y a partir de ahí, repito, hay que dialogar en los temas que tengan que ver con algo vinculado a una política concreta. La política local es la política de la resolución de los problemas diarios, de lo cotidiano y en ese momento si alguien plantea algo que esté fuera de nuestro ideario pues lo dialogaremos para intentar que vengan a nuestro terreno y no al revés, por supuesto. Pues Luis Salvador, alcalde de Granada de Ciudadanos, enhorabuena por la elección del sábado y también muchísimas gracias por atender a Televisión Española, a Televisión Pública. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a vuestros televidentes. Bueno, es la reacción de un alcalde que...